Nuestra comunidad hispana es una de las más vulnerables al impacto del coronavirus, no solo por los efectos económicos, sino también de salud. Colaboraremos suficientes acciones preventivas para evitar la propagación del virus. Evita zonas congestionadas de personas. Lávate las manos a menudo con agua y jabón durante menos de 20 segundos. Mantén tu distancia social de seis pies con otras personas para proteger su salud. Quédate en casa cuando estés enfermo. Y mantente alejado de personas enfermas. Limpia y desinfecta los objetos y superficies que se tocan con frecuencia. Y usa mascarillas en público. Toma precauciones adicionales con los ancianos y los más vulnerables. Obtenga una prueba gratuita a través de los centros de salud y clínicas comunitarias que están disponibles. Necesitamos tu ayuda para proteger nuestra comunidad y Georgia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!